¡Llamas a mí! ¡Oye! Me gusta tu nuevo uniforme, pero necesitas un nuevo escudo. De acuerdo. ¿Quién es ese, Dr. Toon? Ah, es el típico archienemigo. Victor Bondum lleva años obsesionado con Reed. Siempre quiere demostrar que es más listo o quiere conquistar el mundo, ya sabes, lo de siempre. Pero Doom tiene su propio país y un ejército de robots para respaldar sus amenazas. No me interesa. ¡Hora de aplastar! Algo anda mal. El Dr. Toon no gana nada con atacarnos aquí. Esto huele a desesperación y él no es conocido por desesperarse. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Victor abata ahora, en especial con dos vengadores aquí? Porque te odia. Y mucho. ¿No lanzó el edificio Baxter al espacio una vez? Sí, es cierto, pero tuvo una razón, como tiene una razón para hacer esto. Solo tenemos que descubrir cuál es. ¡Dormes, robots! Creo que necesitas un diagnóstico de tu... Ya lo hice. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Veí que te hacías más fuerte mientras más te enojabas! ¡Entonces enójate, monstruo! ¡Ya estoy muy enojado! Los refuerzos serían buena idea. ¡Vecadores, unidos! ¡Interfieran las comunicaciones! ¡Ascudo! ¡Ah! Olvida el... escudo. ¡Oigan! ¡Está hueco! ¡Ya me vas a soltar, morida! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ya me vas a soltar! ¡Ay!